¿Viste el debate? Yo sí lo vi Maynes ya me está convenciendo ¿No que muy Xochilove? Nada que ver Me perdió desde el último debate Y todavía falta la final Claudia contra Maynes El debate final ¿Todavía falta otro? Pues sí, ya ganó Maynes Sí, sí Pero hay que esperar, doña Vero No Si te digo que ya ganó Si yo digo presidente Tú votas Maynes Vota, vota Maynes Vota, vota Maynes Este 2 de junio vota presidente Maynes el candidato Movimiento Ciudadano Vota Movimiento Ciudadano Vota, vota Maynes Gol de Maynes